Yo le canto al futuro, porque al pasado no le debo nada Y aunque sea un poco duro, este presente está pasando ya Lo único que es seguro, es que lo bueno está por llegar Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Ah, que estoy estudiando un poquillo Por supuesto que estamos en el patio de Betania Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Yo le gusta la chupa de cámaras, para estar nolo Yo que tengo muy poca vergüenza Yo le doy a la que está grabando Hola Yo cuando llegué aquí la primera vez Vamos, no confío en nadie Solo canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Y que el día de mañana mía, pues vea a un padre, no vea a un botado de la calle Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar Mira, todavía no sale el todo, le canto un poquito, mira La carita tiene bien blanquito Mira, ya está, ya está, ya está Sueño, ilusión, al futuro pido Los planes del futuro, si no siento, a Quinello Encontrar un trabajillo que no sea muy difícil Esperemos que la vamos a ser, por mucho tiempo Digamos que descubierto un milagro, como se dice eso Un milagro bueno Así es claro Con mucha pasión Con mucha pasión ¡Oh!